Mi nombre es César Ojeda, estoy haciendo el postítulo de lectura latinoamericana y argentina y la verdad que hasta ahora descubriendo un montón de cosas que tienen que ver justamente con la importancia de la lectura y sobre todo que tienen que ver con el contagiar la lectura a las personas, que es contagiar y en realidad lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros amamos, que es la literatura. En el fondo todos sabemos que nos hace bien, que es algo que nos va a permitir el disfrute, que nos va a permitir de alguna manera reflexionar un poco acerca de nosotros, de nuestra vida, de reflexionar un poco acerca de todo lo que nos rodea prácticamente. Es un gusto poder invitarlos yo como participante de este curso de capacitación en literatura argentina y latinoamericana. Estoy muy contento de poder invitarlos a todos ustedes a que se puedan sumar, a que puedan venir y que puedan aprender todo lo que se desarrolla aquí durante estos cursos, que seguramente va a ser un momento no solamente de capacitación, sino un momento de disfrute, un momento muy lindo con los profesores, con los compañeros y donde seguramente vamos a poder crecer y desarrollar nuestras capacidades y nuestro gusto por la lectura. Gracias.